Buenas noches. Como ustedes saben, hace unos días envié una carta a la Asamblea Legislativa que hoy controla el MAS. En esa carta le pedí a la Asamblea que me mostrara un informe científico garantizando que hacer elecciones el 6 de septiembre no es un riesgo para la salud. La Asamblea no me respondió con un informe científico. Me respondió con una carta hablando de política y de los intereses y visiones políticas del MAS. También, como saben, hoy me reuní con el presidente del Tribunal Supremo Electoral para mostrarle los estudios que tiene el gobierno sobre el riesgo de contagio que puede venir con una elección en plena pandemia. Al mismo tiempo, y como es público, he recibido presiones del candidato Carlos Mesa y de otros políticos exigiendo elecciones el 6 de septiembre. Es decir, exigiendo elecciones en plena pandemia. En otras palabras, tengo un país sufriendo y en plena pandemia. Y tengo muchos políticos y autoridades exigiendo elecciones lo antes posible. Queridas familias y hogares de Bolivia, voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre. Y la voy a promulgar, pero antes, déjenme decir tres cosas claras sobre este tema. Primera cosa, nunca he tenido ningún interés en prorrogar mi gestión. Y sé perfectamente que una de las tareas más importantes que se me encargaron al llegar a este puesto fue convocar a elecciones presidenciales para superar la crisis de la democracia que generó Evo Morales y su fraude electoral. De este modo, dejo claro que la única razón por la cual acepté hablar de postergación era para evitar una elección en plena cuarentena. En otras palabras, era para evitar riesgos a la salud de la gente. Segunda cosa, el gobierno pondrá todo su esfuerzo en ayudar a que se haga una elección ordenada y con el menor riesgo de contagio. Pero en este tema del riesgo, quiero pedir al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora y al señor Carlos Mesa que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que hagamos elecciones en plena pandemia. Y tercera cosa, yo sé que en este momento los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas. Los hogares, además de estar preocupados por la salud, están preocupados por la falta de ingresos, por la falta de trabajo y por la falta de empleo. Y por eso, permítanme proponer que entre todos hagamos de esta elección la oportunidad para unirnos y avanzar en la solución de esas tres necesidades de la gente. Unirnos para reconstruir una Bolivia democrática, impulsando entre todos la recuperación de la economía y del empleo en todo el país. Y unirnos por la salud. Con estas reflexiones promulgo la ley. Muchas gracias.